¡Y vete a trabajar! Con nuestra formación express encontrará trabajo. Con nuestros consejos anti-estrés encontrará pareja. Con nuestra oferta del mes aprenderá Santeres. De nuestra foto y de vos sentireis en vacances al año. ¡Suscríbete a su seguridad en todos los momentos! ¡Mangez y mantenéis una silueta de sueños! Un ice cream will give you joy and happiness for the rest of your life. ¡Be smart! ¡Be cool! ¡Drive the fastest car! ¡Be the first to show up your six-pack abs in just six days! ¡That's one half per day, Bob! ¡That's right, Jim! ¡This machine will keep you fit, fit, fit! ¡Come light, baby light, and blue light!